Nos envidió, siempre nos quiso separar, buscó la forma para estar en mi lugar Y ahora que lo logró, se cree que ganó, pero come las sobras que le dejé yo Puedes estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar, porque habla de mí, esa sucia con la cual estás Que en la juna es atrevida, mala gente porquería Con tal gente enseñaba, a gozar en una cama Que en la juna no es tu dueña, si jamás sufriste por ella No sabes como llorabas, y a escondidas me buscabas Que en la juna es atrevida, mala gente porquería Con tal gente enseñaba, a gozar en una cama Decide, que es una más, tan solo una más